Música Música Ya sabes siempre amor No nos toque convertir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación O habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrir lejos una ventana Esto es amor Y es tan mal de que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca hubo ninguna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Esto es amor Y es tan mal de que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy 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 Quiero amarte hoy